¡Vamos a la competición! ¡A todos los partidos! ¡Ele a la gente! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ela lejante! La gloria de la gloria de la gloria no nos vemos ni nada en el bosque nos vemos una lágrima en el corazón Y si se sienta, se sienta, se sienta, y si se sienta, ... ... ... ... ... ... ... ... con ambos y a nosotros con ambos yo sé, y a los demás, y a los demás, y a los demás, y a los demás. Y a los demás, y a los demás, y a los demás, ¿qué es lo más que pasa en el bosque? ¡Gracias!